Se nos habla de una invitación a un banquete de bodas en el Evangelio de hoy Y como las mejores etiquetas en los banquetes Hay que hacer listas de invitados Y colocar los puestos donde se van a colocar las personas invitadas De eso nos habla el Evangelio Es decir, nos habla el Señor de actitudes Pero dice el Señor, el que se engrandece a sí mismo será humillado Y el que se humilla será engrandecido Habla de la humildad, del amor Es decir, el Señor cuando habla de la lista de los invitados Y de los lugares de los invitados Los puestos de los invitados No se está refiriendo tanto a algo externo Quiere darnos un mensaje interno, de actitudes Por lo tanto, al hablar de humildad No se refiere a cosas externas Porque muchas veces pensamos que el humilde Es aquel que no tiene autoestima De sí mismo Pensamos en aquella persona opacada Con la estima baja Que anda sin bañarse Que vive en una casa sucia Que no se arregla Que no se viste Que no se peina Con el pelo sucio, largo Con las uñas sucias Y podemos pensar ese humilde O que pone la carita triste Y la pone dobladita Y que habla Parece que no puede hablar Decimos que humilde esa persona No se refiere El Evangelio al hablar de la humildad De las cosas externas Habla de una humildad Que está en el corazón Y el humilde de corazón Dice el Evangelio Es el que tiene esas actitudes Que invita Que tiene en su lista de invitados El amor Invita a los lisiados A los cojos A los ciegos Es decir El humilde de corazón Es el que tiene comprensión Y amor para los demás Ese es el humilde Comprensión Que comprende a los demás Que va a ayudar a los demás Ese es el humilde ¿De qué le sirve andar Aparentar Ser humilde Eternamente Pero si tiene Odio en su corazón Si no tiene comprensión Para los demás Si critica Y mata con la lengua Y si puede matar Con las Con las armas O con el cuchillo A otros lo hace La humildad De corazón Se refiere aquí El Señor No se refiere A nada Eterno Y eso es lo que El Señor Quiere para nosotros Hoy Una humildad De corazón El que comprende a los demás El que sirve A los demás El que está dispuesto A ayudar a los demás Santa Teresa De Ávila Cuando define Ella la Humildad Dice Santa Teresa De Ávila Que la humildad Es andar En la verdad Caminar en la verdad Caminar en la verdad Estar en la verdad Sabemos que Cristo es la verdad El humilde Entonces Es el que vive En el Señor En su gracia En su palabra Que vive los sacramentos Que está casado Por la iglesia Que vive la fidelidad De su matrimonio Que vive su bautismo Como verdadero hijo de Dios Y verdadero hijo de la iglesia Que vive la confirmación Que vive los sacramentos Todos los sacramentos Si es sacerdote Si es religiosa Consagrado Que vive Con alegría Con entrega Con generosidad Con espíritu desprendido Es decir Que vive En la verdad Ese es el humilde Para Santa Teresa De Ávila Andar en la verdad Y la verdad Dice ella Es que somos pecadores Es que somos pobres Que Si Dios nos quita La mano de encima Nos volvemos Los Más Pecadores Los más Malvados Esa es la verdad Dice ella Que sin Dios No somos nada Que Dios es todo Ese es el humilde Y aquí el primer humilde Es Jesucristo Jesucristo En relación con Dios Hace todo lo que le manda Su Padre Porque es humilde Obedece Obedece en todo Hasta la muerte A su Padre Dios Y es humilde Porque viene A servir a los hombres No se cree Superior a los hombres Aunque es verdadero Dios No se cree Superior a los hombres Sino que viene A dignificar al hombre A elevar A la humanidad Y se pone Y se A lavar los pies A los hombres A servirle a los hombres Y no solamente Sirve a los hombres Con un poquito de dinero Con el que les sobra Un poquito de comida Sino con su sangre Con su vida Da su vida por Dios Y da su vida por la humanidad Ese es el humilde El que está Confiado en Dios El que Todo es Dios Para él Pone su confianza Y pone su amor Y su servicio En Dios Y en los hermanos Ese es el humilde Que sabe Que sin Dios Que si se separa De Dios Está perdido Y ese amor De Dios Lo lleva A entregar Su Su vida Su inteligencia Su ser Su fuerza Todo a Dios Amándolo a él Con toda su fuerza Con todo su Su ser Con toda su inteligencia Con todo su corazón Con toda su voluntad Con toda su alma Ese es el humilde Y el humilde Es el que Sirve a los demás Se pone como el siervo El servidor Por eso Dice la primera lectura De hoy Que no hay remedio Para el hombre Orgulloso Porque el hombre Orgulloso Se cree Dios El hombre Orgulloso Le quiere robar El puesto A Dios Él se cree Dios Y ni reza Un orgulloso No reza Se levantó Hoy en la mañana Y no reza Porque él Se cree Dios No necesita La ayuda De Dios Él dice Que va a arreglar Su vida Con su inteligencia Con su voluntad Con su fuerza De voluntad Yo arreglo Mi vida No necesito De Dios Ese es el Hombre Orgulloso Que dice No necesito De Dios Llena práctica Puede Puede Decir Que es religioso Y que es católico Es evangélico Y es lo que sea Y puede rezar Pero en la práctica No necesita Dios Rechaza A Dios Para que me voy A casar Para que voy A ir a un retiro Para que voy A aprenderme La palabra De Dios Para que voy A ir a misa Estoy muy ocupado Hoy Tengo que arreglar La vida Y él Se pone A arreglar Su vida Mientras que Él humilde Primero Dios No puedo hacer Nada sin Dios No sirvo Para nada Sin Dios Y el orgulloso No sirve Al prójimo Sino que busca Que le sirva Los demás A él Porque él se cree Superior a los demás Y todos tienen que hacer Lo que yo diga Lo que yo piensa Y todos tienen que estar Bajo mis pies Y así Trato a mi esposo A mi esposa A mis hijos A mis padres Y si el gobernante Trata así A sus A sus Conciudadanos A sus gobernados Y si es obispo Y si es sacerdote Si es religioso También trata A los demás Como que son menos Por encima del hombro Ese es el orgulloso Se cree más que Dios Y más que los demás Hoy el Señor Nos invita A la humildad Andar en la verdad Como dice Santa Teresa Y la verdad es que Somos pobres Pecadores Necesitados de Dios Y somos servidores De los demás Que el Señor Haga que esta palabra Se cumple en la vida De nosotros Porque Podemos estar llenos De orgullo Y soberbia Y el Señor En el Evangelio Dice Que pasa El orgulloso El orgulloso El que se engrandece A sí mismo Será humillado Y el humilde Será engrandecido La Virgen María También Además de Jesucristo El primer humilde La Virgen María Es humilde Esclava del Señor Referente a Dios Soy esclava del Señor Dice la Virgen María Y el servicio A los demás Ahí tenemos El ejemplo De Santa Que va a visitar A su prima Santa Isabel Para servir La misión El servicio El darse A los demás Y así vemos Todos los humildes Los santos Son hombres Y mujeres humildes Con Dios Todo para Dios Nada sin Dios Nada sin la oración Sin la palabra de Dios Sin la voluntad de Dios Todo haciendo Siempre la voluntad Del Señor Una relación con Dios Que Él es el primero Y una caridad Para con los demás Una vida de servicio Aunque hayan sido Hombres o mujeres Que han nacido En cuna de oro Familias ricas Acomodadas Como San Francisco de Asís Santa Clara Y muchos santos Su amor a Dios Y van dejando Todos sus riquezas Para dársela a los demás Ese es el humilde El que tiene A Dios Primero en su vida Y el que tiene Al prójimo Primero en su vida Que el Señor Nos regale la humildad Y que nos vaya Quitando La soberbia De nuestros corazones De nuestros corazones Y que nos va a darse a los demás